El Torre me gusta, pero me gusta en otros muchos. Fíjate que gol se fabrica a Torre de la nada. Su primer gol en juego desde la primera jornada. Había marcado en Santander al Racing. Tres meses era, ¿no? Sí, tres meses, pero sí, lo que corre y lo que juega y lo que lucha, ¿qué? ¿Eso no cuenta? Pues no solo por dar el dato, vamos. Ya, pero tú das los datos para mal meter. Lleva cinco gols.